¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a la tele de Hyrule. Yo soy Charlier y estamos en un nuevo episodio de Final Fantasy IV. Bueno, en el anterior episodio conseguimos tener la Enterprise. Y bueno, ¿qué podemos hacer con ella? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser visitar Mist. Que aquí vamos a encontrar unas cositas que nos van a gustar. Al menos a mí, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a entrar aquí. ¿Veis otro pasillito? Trozo de boom. Curioso, el boom. ¡Oh, no por Dios! ¡Otro boom! ¡Dios! A ver, si pauseo. Vale. Bien, se quitó. Aquí tenemos, pues, para comprar, ¿vale? Túnica de bardo, que no nos sirve. Aquí tenemos armamento. Que encontraremos poca cosa. Un látigo y una daga bailarina. Daga dotada con el alma de una bailarina. Vale. Ya veréis para qué son esas armas. Por el momento no voy a contar más. Vamos a entrar aquí, que no sé si estará también la tienda de objetos. No, está en lombrari. Vale, no hay nada en la tienda. Vamos a ver. Creo que estoy a full de equipo. Vamos a ver que podemos... Bien ordenado todo. Está, por cierto, está Zid equipado. Sí le he puesto de todo. Vale. Vale. Me gustaría vender la ropa. Me ha dejado usted pasar, señor. Gracias. Vamos a vender. Vamos a vender algo de equipamiento viejo, ¿vale? Como puede ser... Ropa. Ropa de reo. Muy bien. Un poquito más nos queda. Atuendo de cuero. Vale. Solamente por hacernos sitio. Vale. Ahora vamos a... Ordenamos. Bien. Perfecto. No es muy necesario venir a estas alturas aquí a Mist. Vale. Pero quiero venir a esta casa. Y en esta casa, pues aquí tenemos dos camitas. Os podéis imaginar quién dormía en estas dos... En estas dos camitas, ¿no? Bueno. Pobrecitas. ¿Dónde estará? Y aquí tenemos una chimenea que nos deja entrar aquí. Vale. Y aquí tenemos ropa, anillo de rubí y horquilla dorada. Vale. Vamos a ver el anillo. Creo que te lo puedo equipar. Sí. Y otra vez ropa. Ordenado. A ver. Podemos bajar abajo. Sí. Tenemos tres sitios. Que he hecho bastante. Y creo que por aquí. Aquí. Teníamos de nuevo sitio. Otra pared misteriosa. Y tenemos la vara bestial. ¿Vale? Esto ya veréis. Ya veréis. ¿Para quién es? ¿Vale? Vara bestial. Vosotros pensar en bestias. ¿Vale? Vale. Y aquí tenemos el trocito de muro. ¿Vale? Por donde habíamos entrado. Otra pared misteriosa de esas. Vale. Muy bien. Vamos a coger la Enterprise. Y nos vamos a dirigir a nuestro destino. Que era Troya. Troya era por aquí. Por el río. Espérate. Creo que era el norte. El norte. Sí. Aquí. Bueno. Aquí tenemos un huequito para aterrizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aterrizar. Y entraremos en el pueblo. Aquí estamos. Troya. Aquí tenemos para comprar armaduras. Vamos a ver. Gorra de cuero. Gorra con pluma. Ropa. Atuendo de cuero. Anillo de rubí. Y ahí hemos hecho el menos. Gorra con pluma. Tenemos dos equipadas. Pues no voy a hacer gasto. Voy a vender. De hecho voy a quitarme cositas. El pan de gnomo creo que era para ver el... El... Sí. Vale. Pues lo voy a vender. Vale. Vamos a ver más cosas que tengo que vender. Quiero quitarme la vara. Quiero quitarme... Porque veis que me estoy quedando... Vara dotada con una ferocidad bestial. Buah. Me estoy quedando casi sin hueco. Y no me mola. Vale. Todo lo de Hades. Que era de... De cuando éramos un caballero oscuro. Vale. El escudo oscuro. El yermo oscuro. Yermo infernal. Armadura oscura. Y armadura infernal. Y los guantes. La horquilla dorada. Ahora que lo veo. Pero... No sé si se la podré poner. No. No me deja ponerse. Vale. Vamos a ver. Habíamos hecho sitio. Para... Para nada. Aquí no iba a comprar yo nada. Vamos a... Volver a ordenar el equipo. Perfecto. Tenemos sitio ya. Salimos de aquí. Entramos en el armamento. Y vamos a ver que tenemos aquí. Vamos a ver. Una masa de madera. Que es la que tiene equipada ya. Flechas y un gran arco. Vale. Vámonos de aquí. Vamos a seguir espiando el... El pueblito. No. ¿Por qué no? Aquí hay una casa. Que es una taberna. Fijaros la de gente que hay aquí en esta taberna. Vale. No tenemos nada por aquí. Nada por aquí. Nada por allá. Me dejan pasar. Vale. Primer piso. Bueno. Más que una taberna. Imaginaros lo que es. Vale. No voy a hablar con ninguna. Vale. Pero podéis imaginaros. Vale. Es un... Sí. Aquí me parece que había algún cachondón. ¿Sabes? Pero no me... Bueno. Me callaré. No voy a decir nada raro. Vamos a ver si teníamos algo por aquí escondido. Va a ser que no. Vale. Troya. 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 Todos me tocan. Bueno señora. Me deja usted para... Mira. Ay. ¿Qué haces? ¿No ves que estoy tomando el sol? Vale. Bien. Bien por ti, Charlier. Bien. Una escalera allí. Que no sé por dónde se llega. Vale. Sí. Se llega por aquí. Vale. Seguramente. Vale. Granja de chocobos negros. Vale. Pues aquí tenemos una puerta. Y aquí vemos chocobos negros. Vale. Todos chocobitos. ¡Epa! Vale. Aquí teníamos para entrar por aquí. Sí. Vale. No sé si... El chocobo negro siempre sabe cómo volver a casa. El problema es que suelen escaparse después de ir un viaje de ida y vuelta. Vale. ¿Me dejas pasar chocobo? Venga. Sal de ahí majo. Por favor. Quiero salir. Quiero salir. Vale. Es que como se pongan ahí me hacen tapón. Y no hay narices a salir de aquí. Bueno. Y ahora el niño. Venga. ¿Quieres dejarme? Venga. Venga. Para aquí. ¡Hala! Pues ya hemos visto un poco lo que es el pueblo de Troya. Un poquito el pueblo de las putas. Vale. No he dicho nada. Simplemente es el pueblo de la otra. Mira. Ahí hay una escondida. No sé. No recuerdo cómo se bajaba ahí. Mira aquí. Este es un viejo verde me parece. ¡Lárgate! ¡Búscate en tu propio sitio! Está viendo cómo se están pegando al baño. Aquí. 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 Ven. Viejo verde. Vale. Por aquí. Había una manera de entrar aquí. ¿Y tú? He oído hablar de las hierbas sonoras. Se supone que pueden transmitir tu voz a largas distancias. Vale. Muñeca engañosa. Un éter. Turbo éter. Aquí hay algo. Mil giles. Vale. Es dinerito. Son cositas. Vale. Perfecto. El lombar y está aquí. Vale. Muy bien. Vámonos de aquí. Bien. Hemos conseguido una muñeca. La muñeca la verdad es que no sé qué hace. Sí. La muñeca engañosa. Es como un soñuelo. Vale. Creo que por aquí podré salir. No. Vale. Pues nos pidamos de aquí. No vamos a decirle a estas que le está viendo un viejo verde porque... Para que vamos a joder al viejo, ¿no? Vamos a entrar en la posada un momentito. Vale. Nada. Nada. Pues nada. Mucha mujer aquí, ¿verdad? Venga. Y nos vamos al castillo. Castillo de Troya. Venga. Fijaros cuántas ranas. Vale. Vale. Me voy a dar por aquí. Vale. No sé cuánto va a durar este capítulo, que lo sepáis. La verdad es que no me acuerdo. Vale. Han quitado el cristal. El cristal no está. El cristal no está. Las devotas se han convocado en la próxima sala. Vale. Vamos a ver. Las ocho devotas son todas hermanas. Las mujeres gobernan de una manera mucho más civilizada que los hombres. Vale. No sabemos qué hacer desde que el elfo oscuro nos robó el cristal. Hemos gobernado Troya durante años gracias a la bendición del cristal de la tierra. Pero ahora... Vale. ¿Con quién tenía yo que hablar? El elfo oscuro es vulnerable a las armas metálicas. Por eso ha erguido un campo magnético en la cueva como protección. Vale. Sin el cristal, Troya volverá a convertirse en un dest... Vale. Si buscas al elfo oscuro, tendrás que bajar a la cueva de la isla noroeste. Vale. Cada una nos va diciendo las cosas. Vale. Si puedes recuperar el cristal, existe la posibilidad de que lo puedas tomar prestado. Vuelve a vernos una vez te lo hayas obtenido. Vale. Pues ya nos han dado una pista. Vale. Tenemos que ir a por un... A por un chocobo negro. Así. Porque sí. Nos lo pide la aventura. Vale. Aquí tenemos... ¡Oh! Señores. Aquí tenemos a Edward. ¡Edward! Cecil. Qué alegría saber que sí que es vivo. Me gustaría unirme al grupo. En tu condición actual no puedes ayudarnos. Solo serías una carga más. ¡Tela! No sé cómo puedo pedirte perdón. Ana murió por mi culpa. Jamás podré explicar ese pecado. Espiar. Edward, lo importante ahora es que recuperes tus fuerzas. Debes descansar más. Jan. Así que sobrevivimos todos. ¿Dónde está Rydia? Ella no... Oh no. Quizás si hubiera estado luchando a vuestro lado nunca hubiera... Pobre débil. Edward. ¡Eh! Tú. Me contaron que sin ti no estaría ni Cecil ni Rosa con nosotros. Te debo una. A lo mejor si te montas en el Enterprise te podré devolver el favor. Supongo que tú eres Cid, el ingeniero. ¿Queréis decir que ya tenemos una aeronave? Sí. Es decir... ¿Dónde está Rosa? Golvez la raptó. Y si quiero volverla a ver... Volverla otra vez. Eh... Joder. Sí que... Es que no tengo luz. Me voy a poner una luz aquí. Porque me estoy quedando sin luz. Cegato perdido. A ver. Tengo aquí encima la... Tengo desenchufada. Venga. Enchúfate. Ahí. Enchufa. Y ahora vamos a darle... ¡Click! ¡Y seguís a la luz! ¡Bien! Tengo luz. Vale. Golvez la raptó. Y si quiero verla otra vez, debo entregarle el cristal de Troya. Pero el cristal está en las manos del elfo oscuro. ¿El elfo oscuro? Cecil, quiero que tengas esto. ¿Qué es? La única manera en la cual os puedo ayudar ahora. Ha recibido las hierbas sonoras. Nos lo dijo en su momento alguien, ¿no? Cecil. ¡Tienes que salvar a Rosa! Vale. Y aquí tenemos... Es el arpa de Eduard. Eduard. El príncipe Eduard. Muy bien. Vamos a ir al otro lado del castillo. ¿Vale? Para ver... Pues la otra puerta que hay aquí. Venga. Aquí hay otra puerta. A dar. Y tres escaleras. Vamos a ver. La primera. Vale. Nos lleva a esta chica. Esto antes era el calabozo de Troya. Pero ahora es donde se guardan todos nuestros tesoros. ¿Las devotas te han concedido acceso a esta sala? Eh... No. Vaya. Qué honesto eres. ¿Y si le digo que sí? No me mientas. Vale. Pues primero... Aquí no podremos ir hasta que no nos lo concedan. Vale. Aquí tenemos algo seguro. Sidra de Baco. Vale. Los... Esto está vacío. Vale. Vamos a la de la derecha. Vale. Perfecto. Tienda de lona. Tienda de lona. Se ha abierto todo. Ultra poción. Otra ultra poción. Eter. With ether. More. Anillo de rubí. Y anillo de rubí. El anillo de rubí. Creo que... Terdícolis y la manoplas. Guante resistente a los ataques de los no muertos. Bueno. Un momento. La vamos a poner. Anillo de rubí. Por la... Terdícolis. Más que nada. Al menos nos protege de Cerdícolis. Que ya es un encantamiento... Jodido. Y nos vamos a ir al bosque. Vale. Que no recuerdo si sería muy largo lo del elfo oscuro. Pero... Creo que teníamos por aquí un bosque. Por aquí arriba. Tiene que estar. Ataque preventivo. Vamos a atacar así. Uy, 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 uy. Vamos a ver. Magia negra. Vamos a usar este piro de aquí. Ese se muere. Perfecto. Acordamos de que solo tenemos a... Al que tenemos para curar. Venga. Luego me pondré las ígneas. Estudiar. Ah, esto es C. Me parece que el efecto libra. Muy bien. Creo que de hecho Zid tenía los objetos que se pueden tirar. Como es ira de Zeus y estos objetos. Era más... ¿Cómo decirlo? Como más eficaces. Ya que él era el ingeniero. Pero bueno, todos es... Hay que estudiarlo. Me parece que Zid sería bueno tenerlo atrás y todo. Fíjate lo que te digo. Aguja dorada. Viene muy bien para la piedra. Vamos a ver. Magia de ese Zil... Hemos usado no sé qué. Y mirad cómo está tela ya. Madre. Vale. Una por aquí. Y otra por aquí. No sé qué magia utiliza, pero ya está reventado. Vamos a ver si escapamos. Pírate, pírate. Bien. Aquí está el bosque. Creo que era este. Sí. Pueblo Chocobo. Vale. A ver. Tenemos el blanco. ¡Arre, Chocobo blanco! Que nos cura toda la magia. Vale. Perfecto. Muy bien. Pueblo Chocobo. Vamos a ver. De nuevo magia. Y vamos a darle a la tela lo suyo. Vamos a curar a todos. Vale. Con Cecil. Con Cecil. Y nuevamente me voy a curar la magia con el Chocobo blanco. Epa, 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 epa. Oye, blanco. Venga. Vale, para aquí. Vale. Vamos a poner al prota. Aquí. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Esto que huele a Chocobo. Vale. No tenemos ninguna verdura. No puedo dejar el objeto. Pero... Vamos a ver si encuentro... Mira, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí hay un cofre. Verdura aquí y sal. Perfecto. El... Vais a ver ahora... Ahora lo veréis. Ay, no, no. Que te ha sido. Entra de nuevo. Pero... What? Venga. Aquí huele a Chocobo. Vamos a darle la verdurita a la hierba. Epa. Aparece el Chocobo gordo. Pues nada, señor Chocobo gordo. Depositamos. Y vamos a depositar objetos como... El Turboéter. El Mazo. No. Sí. El Mazo. Colirio no. Antídoto no. El... Trozo de Punt no. No. Sidra de Vasco. Conjura... Locura. Vale. Eh... Estatua que conjura. Spear. No. Sándales que conjura. Empresas. No. Reloj que conjura. Paro. No. La muñeca. La seda. Eh... Cuerno que contrarresta los efectos alterados. Sueño, parálisis, conjuro... Confusión y locura. Perdón. No. La vara. La espada. El arpa. El quita penas. Vamos a dejar el arco y las flechas. Estos guantes. Eh, eh, eh. Vale. Hierba sonora. Uh. Vamos a dejar toda esta... Mira. Anillo férreo. Claro. Tal vez me he acelerado. Dejando... Vendiendo la ropa y todas esas cosas. Pero bueno. Bueno. Tenemos ya... Objetos. Ordenar. Y tenemos ya... El inventario bastante... Limpio. Limpio. Oye va. No, no, no. Tengo que ir a por el chocobo negro. Y tengo que encontrar la cueva. Y... ¿Sabéis qué? Epa. Epa. ¿Qué? 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 Arre chocobo negro. Y el chocobico negro... Vuela. ¿Vale? Vale. Toma. Toma. ¿Por qué? Porque aquí no podemos aterrizar la aeronave. ¿Vale? Sí podemos aterrizar el chocobo. Pero no la aeronave. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que tenemos que entrar en esa cueva. Así que... La cueva del elfo oscuro... La dejamos para el próximo episodio. Que así lo haremos con más tranquilidad. Más calma. Por lo pronto voy a coger y voy a... Ordenar a Zildzid. Mejor dicho, aquí. ¿Vale? Y... Poco más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle a like. Nos vemos en el próximo. Comentar, compartir con vuestros amigos. Y... Adiós. ¿Qué mal me ha salido la despedida? Joder. Adiós.